65 años de la histórica frase de nuestro líder fidel, seremos libres o mártires, el yate Granma sigue navegando con aires de victoria. No importa las turbulencias de estos tiempos cuando el enemigo arrece a su campaña fallida de doblegar al pueblo. En el acto político y ceremonia de ascenso por el desembarco de los expedicionarios del Granma y Día de la FARC, los combatientes de la región militar Camagüey reafirmaron su disposición de defender los sueños de los jóvenes de la generación del centenario de hacer una profunda y radical revolución social. Momento idóneo para ascender a un grupo de oficiales al grado inmediato superior por los resultados de su conducta ejemplar y amor a la patria. Constituye un orgullo para mí un día como hoy lograr alcanzar el grado superior de mayor, precisamente un día que se cumple el 35 aniversario de la fundación, de la creación de las tropas especiales de la FARC, que esto constituye no solo un estímulo sino un compromiso para seguir adelante con las tareas y misiones de la revolución, porque las tropas especiales van a seguir fieles al pueblo, al partido y al comandante jefe. Entrega de reconocimiento a la región militar por parte del organismo del territorio, el sello aniversario 50 del sindicato nacional de trabajadores civiles de la FARC y el sello aniversario 65 de la FARC a un grupo de entidades destacadas de la provincia sirvieron de estímulo y aliento para mantenerse firme en la lucha y ponerle corazón a la patria. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.